¡Uuuuh! ¡Arga! ¡Vale! Ha forzado, viste. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¡Disfruta el viaje! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo claro! ¡Vámonos, no jodas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, no jodas! ¡Vámonos! 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 ¡Te de fallarte, no se cree! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Epinga! ¡Oye, tú ves de pinga! ¡Dale otra vez! ¿Otra vez, te gusta? ¡Túbo fino! ¡Túbo fino, 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 fino! Yo pensé que te ibas a desmayar, por eso me monté. Si era derecho, ¿verdad? Yo voy a hacerlo a desmayar, voy a hacerlo allá. Se desmayó. ¡Vátele a desmayar, vátele a desmayar! ¡A los ojos, Betania! Busca agua, weón. ¡No, no! ¡Vámonos! ¡$%%& ¡Suscríbete al canal!